Muy buenos días para ustedes. Ahí estamos trabajando bien. Ahora el 7 de mayo tenemos un pre-Yatay, donde lo hacemos para juntar fondos y todo eso para lo que es la fiesta del Yatay, que es el 7 y 8 de octubre. Bueno, como todos sabemos, es una fiesta muy cara y hemos formado una comisión, a la cual estamos trabajando para la fiesta. ¿Qué se organiza en el pre-Yatay? Bueno, el pre-Yatay es una fiesta donde es jineteada y folclore, ¿no es cierto? Donde lo que es la fiesta del Yatay vamos a hacer dos días, sábado y domingo, donde este año va a ser con tropillas contratadas por la organización. El año pasado nosotros lo hicimos con concursos de jineteada el día sábado y con tropillas contratadas el día domingo, que fue que anduvimos muy bien. Entonces, este año pensamos hacerlo para mejorar la fiesta, hacerlo los dos días con tropillas contratadas. ¿Se están pensando ya en los números musicales o todavía estamos adelantándonos mucho? Eso no lo hemos hablado con la gente de cultura, eso lo trabajamos un poco con ellos. Nosotros definimos más lo que es el tema de jineteada, pero eso no lo hemos tratado todavía con la chica de cultura. Teniendo tanta experiencia y tantos años en la fiesta, ¿ha variado un poco lo que es la jineteada? ¿Continúa el fervor o se ve menos? Nosotros venimos, es una gestión nueva la nuestra, nosotros hicimos un pre-Yatay, antes de hacer el Yatay el año pasado, que anduvimos muy bien y en el Yatay nos fue muy bien para hacer como estaba el nivel de la fiesta. Y bueno, la idea de esta comisión es levantar el nivel de la fiesta, llevarla lo más alto posible, ¿no es cierto? Es el compromiso nuestro. ¿Hilario, algo más que le gustaría agregar? No, 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 nada más agradecerles a ustedes por la nota y bueno, pedirle a la comunidad que nos acompañe y que es una fiesta tan linda como es la de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Una pregunta más, ¿de dónde son las tropillas que van a venir el 7 de mayo? Y eso, nosotros el 7 de mayo hacemos un concurso de tropillas, que son todas tropillas de acá a la vuelta, para darle una oportunidad a la gente de acá a la vuelta, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos un broche de oro que son 5 categorías en basto y 5 en clina, que esos son tropillas, que esos son caballos contratados que nosotros los contratamos, para brindarle un mejor espectáculo a la gente.